Vamos a tirar de un barranco, cálmate. Calmate, güey. Felicidades. Muchas gracias, señor. Venga, señor director. Mucha suerte. Ok, cinco, cuatro, tres, dos. ¿Listo o qué? No, 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 espérate. Es que mira, no lo voy a poder hacer. ¿Cómo que no vas a poder? Es que en serio no lo voy a poder hacer. De verdad te lo digo. ¿Pero cómo que no puedes? Ya estamos aquí. Es que no sé. ¿No confías en mí o qué? Carajo, o sea, ya. No se trata de que si confío en vos o no. ¿Entonces? Es que por más que quiera hacerlo, no puedo. Perdóname. Bueno, pues, no te pongas así. Espérate, ¿a dónde vas? Pues tengo cosas que hacer. No tengo tu tiempo. Corte, muy bien. ¿Qué es? Están tirándose del bungee o algo así. Es paracaídas. O un clavado, uno de dos. Yo creo que es paracaídas, ¿no? Como que yo lo vi del bungee. Pero ¿cuál es el enojo de Charlie? Que es importante, el que ya también ya habían pagado, ¿no? Ya están ahí arriba. Te olvidó mencionar ahorita la... No, pero ya... Sí, a ver, señor director. ¿Te acuerdas? Estamos en el arco. Ahí hay un bungee. Y nos cacharon. Estuvimos hablando del helicóptero todo el rato. Venga, ¿listos? No, no, no. No, no, no. No, no.